Buenas tardes señores, como siempre un gusto el estar aquí ante ustedes Ya un poquito más repuesto, la operación creo que fue un éxito desde mi punto de vista Falta ver que dice el médico, ya me estoy vitaminando, ya estoy recuperándome Me siento bastante, bastante mejor, hoy caminé bastante y no me cansé tanto A pesar del calorón que está haciendo, terrible, salí poco obviamente Y no caminé a la luz del sol, caminé en interiores Pero bueno, en fin, aquí estamos para servirle a México Una más del Caín Tabasqueño de Magogo, rata como pocos Dijo que no iba a endeudar al país Ayer firmaron Ayer firmaron la reestructuración de la deuda de Pemex Eso, eso significa un incremento en los pagos de los intereses Así que se hace tonto solo y quiere hacerlos tontos a los mexicanos A mí no, y como yo, muchos, que sabemos lo que es algo de finanzas Yo no sé mucho de economía, lo básico Lo poco que vimos en nuestra carrera Bueno, es una poquitita de... En una embarradita nos dieron de... De materia económica Este... Y hace tantos años que... No, voy a... Me declaro desconocedor de esa materia Pero este tarado cree que engaña a muchos Engaña a muchos, sí, pero porque ellos quieren O sea, son gente que no tiene mucha capacidad intelectual, obviamente O bien, están recibiendo, como dicen ellos, el chayote Entonces, porque hay muchos que... Que veo en las redes sociales Yo no les contesto, me ofenden, me dicen Ay, yo ni los pelo Pobrecitos Hay a ellos que no saben más que... Eh... Ofender Porque saben que no tienen ninguna razón Ni ningún argumento para poder debatir Ya no digan con... Conmigo... Podría ser fácil Con Ángel Verdugo Con Gilberto Lozano Me debatan con ellos Para que vean cómo los van a poner Ellos son bastante superiores a mí Por lo que yo veo Yo lo respeto Veo sus columnas Este... Y estoy... Tengo que buscar la manera de... Acercarme al Congreso Nacional Ciudadano No lo sé hacer No sé usar bien la computadora Pero ya he de encontrar a alguien que me eche la mano Y que pueda yo hacerlo Porque sí quiero seguir contribuyendo a que México se componga Y hacer quedar mal No hacer quedar mal Exhibir Esa es la palabra No es hacer quedar mal Sino exhibir A toda esta bola de ratas Ineptos Como dijo Gilberto Lozano En su intervención de hoy Además de lacayos Vasallos Indignos Lambiscones Arrastrados Son cobardes No se atreven a decirle Al Caín Tabasqueño Todas las idioteses que están haciendo Con tal de seguir ganando dinero En la... Secretaría que pongan ¿Sí? Como dijo hace unos días A mí no me crean Chequenlo Como dijo mis amigos Esto va directo con mis amigos Con todo el cariño y aprecio Como dijo el imbécil del Caín Tabasqueño Le preguntaron por las fuerzas armadas De alguna cosa que hizo Digo no, no se preocupen Ellos están entrenados para estar subordinados Al poder civil Ni más ni menos Para que vean Que yo tengo razón mis amigos Cuando les digo Lo que les digo Al soldadito de barro Que es de barro de lodo Este... Miserable ese de Chencho Y Pepito Es un marinerito de agua dulce Y los dos Guardaron Cobarde Y lacayuno Servicio Digo silencio Perdón Equivoqué la palabra O sea eso no se hace Es... Hay que tener Pantaloncitos Hay que tener carácter Muchas cosas Por eso les digo Igual que a los anteriores De esos lugares Cuando quieran clases de valor civil Y valor militar Avísenme Con mucho gusto Yo les doy un entrenamiento Para que aprendan a ser hombrecitos Porque lo que son Son los pobres infelices Lacayos Y arrastrados lambiscones Pero bueno Mis amigos me van a enojar Y se me van a ir a cogote Pero esa es mi opinión Si les parece Bien Y si no Lo lamento mucho Yo no lo dije Lo dijo El Caín Tabasqueño Están hechos Están entrenados Para obedecer Al poder civil Esa es la clase De militares Que tienen Ahí ustedes Vamos a pasar a otro tema Ya que Dejamos ahí Al mugre Caín Tabasqueño Vamos a pasar con la Científica La Claudia No es culpa Totalmente de ella Estoy consciente Hoy declararon La La Contingencia ambiental Para el día de mañana Hoy hay que salir A pasearse Entonces Señores Hay que ser congruentes Hay que ser Inteligentes No sé por qué le gusta Que le digan Científicas Es una retrasada mental Científicamente hablando Este Muy buena Para hacer negocio Hay que hacer Las cosas Como deben Hacerse Claudia No seas bruta Entiende Que tienes Que te toca Hacer las cosas Que otros No hicieron antes Lo debían de haber hecho Desde hace 30 años Si Y no lo hicieron Ni modo Te toca Reventarte Yo creo Que deberías Ya de renunciar Porque no vas a hacer Nada de lo que tienes Que hacer La delincuencia En la Ciudad de México Cada día está peor Si Muertos Por donde quiera Asesinatos Balaceras Asaltos Ah Pero no No le digan Al Caín Para que no Para que siga diciendo Que no pasa nada Y también Claudia Que no pasa nada No es cierto Si está pasando Y mucho Qué pena Hay muchos muertos En la Ciudad de México Pero bueno Se hacen de la vista gorda Yo no sé Qué es lo que está pasando No me quiero meter No es mi ámbito Yo no estudié Para Cuestiones de seguridad pública Yo soy contador público Y este Que aunque tenga Raíces militares Y tenga yo Mi formación militar Y sea yo enérgico No quiere decir Que yo sepa De seguridad pública No lo digo De zapatero A tus zapatos Yo a lo mío Y hablar bien De mi país Tenemos muchas cosas Que hacer Y estos brutos Del gobierno Del lugar Que me pongan Si No dan Una No Como decíamos No atajan la pelota O como decían Nuestros abuelitos Y nuestros papás No rebuznan Porque no se sabe En la tonada Pero de que son asnos Son asnos Si Entonces Vamos Díganme En que otro país Va a pasar Lo que pasa en México Sorprenden A Ricardo Monreal Ofreciendo dinero Por votos En el estado De aguas calientes ¿Qué pasó? Nada Está libre Como una paloma Ni que le diga nada Hay demandas En contra de él En la fe padre Y que hizo La fe padre Nada Pues como van a hacer algo Si es de las Todas las confianzas Del caínta vasqueño Hombre Por favor Él no puede Tocar la cárcel Que viene Debería metida A la cárcel ¿Si? Ese es Ricardo Monreal Esa es una Batres Otro Este Todos los ¿Cómo son esos? Los títeres De los teatros Guiñol Sobre todo El de El de Insurgentes y Reforma Ese es donde Hay asesina Está la asesina Secuestradora Y demás cosas De la Salgado Este Está el Trácala Del Napoleóncito Napito Está Este gente Una que ¿Qué hicieron? Sorprendieron A una De las Morenista No, no, no No la pueden tocar No, la pueden tocar ¿Quién la recomendó? Quién sabe Dándose el pericazo En plena sesión De El teatro Guiñol De San Lázaro Y de Bueno De San Lázaro Insurgentes y Reforma Y de los 32 En cada capital De los estados Esa es la calidad De los Títeres Del teatro Guiñol De San Lázaro Algunos Borrachos Otros Criminales Ya ven Al Hidalguense Ese que ya lo Desaforaron Para que fuera A enfrentar La justicia Claro Está protegido No va a pasar Nada Lo van a soltar Y se va a regresar A seguir Cobrando Como El Títere Como nomás De los Integrantes Del teatro Guiñol Pero estuvo Involucrado En un asesinato Y huyó De la escena Del crimen Siendo Funcionario Público Y que pasa Nada En México No pasa nada Pueden matar Asesinar Ni quien diga Nada Los asaltos En los límites Del Estado De México Este Con el DF Todos los días En las En las carreteras De las De las Este De las peceras Y que hace la policía Nada Como van a hacer algo Pues Dan que pensar Dan mucho que pensar No se No quiero externarlo Pero Piensa uno Decía aquel Refran Se acuerda Piensa mal Y acertarás Entonces Pienso mal Si pienso mal Pero Prefiero no decirlo Para no ofender A nadie Porque Que hay muy buenos Elementos Así como hay malos Hay buenos Elementos Y los malos Casi siempre están Allá arriba En la En la cúpula Eso es lo peor Del asunto Y que a los pobres De abajo Son los que llevan La talla Y a los que matan Y a los que Maltratan Y que hablan mal De ellos Es indebido Si Pero bueno Volviendo a Claudia Claudia Bruta Renuncia No tienes ni idea De lo que está pasando En la ciudad Drogas Asesinatos Asaltos Robos de vehículos Todo a la alza Y tú Bien Sorriéndote Tomándote la foto Todos los días La contingencia Ambiental Que tenemos En ese momento Es brutal A ver cuántos Caen Lastimados Eh Enfermos Por la Por la Contingencia Por todas las partículas Que andan flotando Y tú A lo idiota En lugar de hacer Las cosas Que tienes que hacer Declaras La La contingencia Ambiental Claro Con la ventaja Que tienes De que Los mexicanos Son Correr General Cobardes Y agachonas Y se dejan Yo no Yo no me dejo Yo soy de los que expresan Lo que sienten Deberías de haber hecho Deberías de hacer Más bien Lo que no Lo que no hicieron Ninguno De tus antecesores Ninguno Si Desde Camacho Solís A la fecha O sea Desde el 88 31 años De idioteses Lo que tienes que hacer Claudia Es Poner en orden El Transporte Tanto El Particular Como El Multitudinario Te diré Todas las Todos los camiones Esos que andan ahí Contaminando Ah Pero Trabajan para el gobierno Entonces tienen derecho De contaminar Si Una Dos Tenías Tienes Más bien Tienes Que poner en orden A los Repartidores De refrescos Bebidas De cualquier Cerveza Vinos Este Alcohol Lo que pongas Refrescos Sobre todo La Coca-Cola Como le dije Yo un día A Pedro Gada Paullada En una En una plática Digo Miren Ponle un logotipo Tu carro De la Coca-Cola Y te puedes estacionar En la puerta Del Palacio Nacional Y ni quien te diga nada ¿Por qué? Porque es de la Coca-Cola Don Pedro No le pareció mucho Pero se rió Pedro No era mi amigo No Por eso Con cierto respetillo Pedro Pedro Jada Paviada Quien que si conocí Fuerzo Romano El Horacio Este Ah si lo conocí Lo traté No salimos En buenos términos Por mi carácter Le dije Tres verdades Y lo mando Al cuarto Entonces Este Era mi época Brava Joven Soltero Que me duras Calentura Entonces Este Desafortunadamente Esa es la triste realidad Todos los camiones De repartidores Se estacionan En doble Fila Y si se ataranta Y es una avenida En triple El día de hoy Iba yo circulando Por la calle De Heriberto Frías Entre No me acuerdo Lo que se espera No sé No voy a mentir La quemada Una cuadra Antes de llegar A Obrero Mundial Con la contingencia Los Es una calle Que tiene Cuatro carriles Estacionados Uno de cada lado Nos dejan Dos para circular Y un idiota De una camioneta De reparto Obviamente Estacionado En doble fila Y háganle Como quiera Que él Se va a estacionar Entonces Mientras que no pongan Orden Las autoridades H Autoridades Idiotas Autoridades Más que H Idiotas Autoridades Mientras que no pongan Orden en eso Va a seguir Haciendo lo mismo Otra Debes de Evitar ya Debes de ordenar No evitar Debes de ordenar Que a pesar de que Los gorilas del asfalto De la CENTE El CENTE La sección Todos esos idiotas Este Que se dicen Que se dicen Maestros Que si son maestros No son profesores Son maestros Idiotas Incultos Que nada más están ahí Para ver Cuanto les da el Caín tabasqueño Para que no les hagan Las Los plantones Hacen los plantones Ya el Caín tabasqueño Ya tiene experiencia Desde la época De Camacho Y de Y de Salinas El El empezó La historia De las marchas Y los plantones Como digo yo La industria Sin chimeneas De las marchas Y plantones Y Camacho Antes de fallecer Dijo Yo le di 9 mil millones De pesos Al Caín Tabasqueño Claro no dijo El Caín Eso lo digo yo Este Entonces Pues bueno Si ya se conoce El camino Con los Gorilas Estos actuales Cuanto Le sacaron Del erario Para que este Miserable Del Caín Tabasqueño Se llevara una lana Los gorilas Del asfalto Otra Cuanto se perdió Cuanto se perdió En las En los plantones En Lázaro Cárdenas Estorbando las vías Del ferrocarril Para que no pudieran Hacerse Las entregas De las mercancías Y el Caín Ay pobre Cielitos Déjenlos Por usted el país Como esta idiota Por tu culpa Tú eres el que tiene Esto así Esa frase tuya No te podía pintar De más imbécil De lo que eres Déjenlos Roban por necesidad Idiota Nadie trabaja Por gusto Todos trabajamos Por necesidad Y estos no roban Por necesidad Roban por gusto Si Entonces Yo sé que eres Muy animal Y eso si lo sé En esto Pero eres bueno Para ratear Eres bueno Para ser demagogo Y corrupto Para eso eres Excelente Pero para gobernar No Entonces Claudia Renuncia Para que entre A ver si entra otro Que no creo Yo no creo Los intereses creados Son muy fuertes Y hay que tener Mucho carácter Para poner en orden A todos esos Agarrar a los De la siente A la cárcel Es gracioso Si Son unos Ampones Claro Cholapados Por otro ampón Que se llama El Caín Tabasqueño Entonces La verdad es que Por eso está el país Como está Hace unos días Dos días Vamos a exagerar Dos días Hace dos días Sorprendieron a un idiota Porque eso es lo que es Y nadie dijo nada Lo tomaron Lo pasaron En el noticiero Echándole gasolina A la lumbre De un cerro Y el otro idiota Le digo Oiga usted Que el cerro es tuyo Digo Hay que ser animales Pero no tanto No hay que exagerar Ahí Ahí La verdad es que El pueblo de México Debe de armarse De valor Y que cada vez Que se sube un idiota A robar Lo agarran a tropadas Si Que lo apaleen Hasta que se casen Para que aprendan A no estar robando Pero bueno El mexicano Es desafortunadamente Es cobarde Ladino Agachón En el pecado Llevan la penitencia Si Entonces Yo al igual Que los señores Del Congreso Nacional Ciudadano Al igual Que Este Bueno Debo decir Un nombre Ángel Verdugo Ángel Verdugo Perdón Se me anda Escapando La memoria Este Yo les digo Las verdades Ponderadas No ponderadas No puedo ser Ponderado Como Ángel Verdugo Tampoco Gilberto 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 Bien en tronco Como yo Entonces Por eso me cae bien Entonces Nosotros Desde nuestra tribuna Les decimos A estos miserables Que no sean desgraciados Que ya hagan algo Que ya hagan algo Por el país Que dejen De estar robando Más Andan por aquí El país Para darle a los ninis Para darle a los Ancianos Para darle a los A las señoras Soldadas Madres Solteras Regalar Y regalar Y regalar A donde eso No es productivo Idiotas Si vas a endeudar El país Endeudalo Pero para hacer Cosas productivas No improductivas Y le está regalando El dinero Que estás pidiendo Prestado Para el país Y cuánto te estás Robando tú De ahí Porque eso No es de otra Te estás robando Dinero Seguramente Por eso Autorizas Y el idiota De Urzúa Ahora con la reestructuración No supo ni decir A qué tasa de interés Les estaban Reestructurando La deuda De Pemex Una deuda Que va a dejar Más deuda En una empresa Tronada Que no tiene Ni para dónde Y que el imbécil Del Caín Quiere construir Su refinería En dos bocas ¿Y saben por qué? Porque es un pantano Porque para poder Establecer ahí La instalación De la maquinaria Hay que pilotear Pero en serio Yo no soy ingeniero Tampoco Pero me lo supongo Que para poner ahí Una Una estructura Con un peso X Tienen que hacer Unos cimientos brutales ¿Cuánto va a costar eso? Por eso está él ahí Para sacar Dinero De ahí Una comisión sota Por todo lo que se va a gastar Ahí Que no la va a terminar Que la va a dejar tirada Y como siempre La culpa es de los demás Él nunca tiene la culpa Pobrecito imbécil Él nunca Él nunca va a tener La culpa de nada Hace estupideces Y le echa la culpa A los demás ¿Sí? Entonces Ese es el crimen Tipo Ladino Traidor Mentiroso Asesino Ya lo demandaron Bueno Ya lo denunciaron No lo demandaron O presentaron La denuncia Los señores Del Congreso Nacional Ciudadano En la Sucursal Del Teatro Viñuel de San Lázaro Para establecerle Juicio Por traición A la patria Ojalá Claro Ya sabemos El resultado Que juicio Ni que ocho cuartos Va a dormir El sueño De los justos Y no va a haber que hacer Más que ir a la Haya A presentar La denuncia Porque primero Hay que presentarla En México Para que luego Pueda ser válida La presentación En la Haya En la Corte Internacional Ojalá Yo lo he dicho aquí Desde el 2000 Desde el año 2000 Las elecciones En este muy país Han sido ilegales Así Entonces Señores Los dejo Ya me excedí Voy a tratar De ir recortando Todos los días Un poco Que tengan ustedes Una excelente Tarde noche Nos estamos mirando Y acuérdense No le hagan caso Al Caín Puras mentiras Del Caín Tabasqueño Y puras raterías Hasta pronto